Hoy tuvimos la gran bendición de parte de Dios que nos hicieron la sesión legal de las tierras en Monte Independencia 504, son dos terrenos amplios donde nosotros hace cinco años estamos trabajando para el bien común de la sociedad. Nosotros estamos como institución primeramente como iglesia, Jesús es el Rey y luego con la Fundación Refugio Asistencial Social debido a la emergencia que hay de muchos casos de violencia, mucha necesidad con niños. Nosotros comenzamos con la iglesia y necesitamos también otra institución que pueda albergar y trabajar con gobierno. Pastora, ¿hace cuánto que vienen trabajando con estas instituciones en el barrio? Ustedes están en el barrio de la Margen Sur. Sí, nosotros estamos en el nuevo asentamiento, en el mes 151, estamos hace cinco años, nosotros, nuestra iglesia tiene 12 años trabajando acá en la isla, también tenemos referentes en Ushuaia, en el resto del país, y trabajamos con la iglesia y con la Fundación. Y ustedes habían hecho este pedido, habían dialogado con la gobernadora en su época de campaña antes de que ella estuviera en el cargo y finalmente, bueno, tuvo en cuenta este pedido. Sí, nosotros hace, como iglesia y Fundación, tuvimos la visita de la señora gobernadora cuando ella era diputada, todavía no había alargado su candidatura y ella nos hizo una donación de unos juguetes didácticos muy importantes para la Fundación, porque trabajamos con niños también. Y ella nos prometió en su momento, cuando vio el proyecto, nos prometió ayudarnos si asumía. Nos sorprendió, porque tuvimos la visita de muchos políticos, pero nos sorprendió este mandato, porque ella fue diligente, puso personal de su gabinete, yo no entiendo mucha política, pero comenzaron a visitarnos, a abastecernos de la documentación que necesitábamos, nos acompañaron en todo el trámite hasta que pudimos lograr realmente la legalización de la documentación pertinente para acceder a las tierras, porque hoy por hoy las dos instituciones están legalizadas, gracias a Dios, y bueno, pudimos acceder al otorgamiento de las tierras y podemos trabajar tranquilos, es una bendición de Dios. Bien, ahora entonces continúa seguir trabajando por la gente del barrio y de la ciudad. Amén, desde ya con mucha más fuerza también, ¿verdad? Dios bendiga esta provincia y los gobernantes.